Lo importante que ha dicho Domás Nieves es que el traje no pueda contigo. Es ir cómodo y que los zapatos tampoco puedan contigo. Si no, pueden pasar cosas como estas. A ver, a ver. Son elegantes, guapas y lucen como nadie las prendas de los mejores diseñadores. Pero las modelos no se libran de tacones demasiado altos. De vestidos un tanto incómodos. De suelos resbaladizos. Y pasarelas peligrosas. Pero todo se ha dicho a pesar de ese desliz no pierden ni la sonrisa ni la elegancia. Y eso que la caída la protagonizan ante un público numeroso. ¿Quién dijo que ser modelo no era una profesión de riesgo? Estaba Nieves aquí sufriendo por sus compañeras. Estaba diciendo, fulanita, venganita, pero ¿cómo le ha pasado esto? La que se caía en el agua ya me parece... Y la que le traga la pasarela. Una de las caídas más históricas en el mundo de la moda, no ha salido aquí, era de una española, Elena Barquilla. Se cayó en el desfile de Terry Mugler. Bueno, y entonces ella en vez de levantarse o reírse, o a lo mejor a veces te has quitado un zapato, se puso a gatear como si fuera un leopardo. Como parte de la coreografía. Fue impresionante. Que Elena Barquilla... Pero Elena era Elena. O sea que también tenéis que improvisar. Normalmente es quitarle dramatismo al momento, a no ser que te caigas a la piscina, por favor. No te quedas en perito y te quitas. No, me parece genial la idea de Elena, ¿no? Dice, yo no voy a quedar aquí de torpe, sino que esto es la coreografía... Que eso también nos puede pasar a nosotros. Una vez hemos dado tropezón. ¿Qué vosotros? Ahí, ahí. Y ahí tienes que improvisar. Pero por la calle ponerte a gatear. Pero trabajando. Trabajando. Una vez que me hice un vestido en un momento, en un baile, con Jesús Hermida. Y claro, cuando lo anuncias, verás que me voy a resbalar. Y te resbalas. Las niñas ya no quieren ser princesas, quieren ser modelos. Quieren ser modelos, es verdad.